Bueno, la chura Tarija recibía al conjunto de Tomayapo que volvía a jugar tras cuatro partidos fuera por los dos torneos. El último partido en casa había sido ante el mismo rival, pero con Liga, que habían empatado a cero. La chance aquí con el cruce de graneros buscando al paraguayo Monjes, que ha sido el refuerzo importante en ofensiva que ha tenido el cuadro, hoy dirigido por el español David González. El cuadro de Bolívar también dirigido por un español, Beñat San José, tenía esta chance con el remate del tarijeño Ramiro Baca, pero su disparo que terminaba saliendo desviado. Jugada por derecha, casi siempre profundizando bien el conjunto local. El cruce, el remate del número 17 Jeffinho y la contención de Carlos Lampe en el otro costado. Javier Uceda que partía como titular en el costado zurdo. Ramiro Baca que profundizaba o cambiaba de frente. El balón que vuelve al corazón del área, el cual termina impactado por Ramiro Baca, que fue lo más importante, lo más peligroso que tuvo Bolívar en la primera mitad. Otra chance, balón profundo de Monjes, el balón que vuelve al corazón del área y el paraguayo toma el balón. Los rebotes, el apuro, lo cierto es que el disparo termina por fuera. Un despeje que es fallado y el balón que llega a Monjes que cruza el disparo y así, con suspenso tras dar en el palo, marcaba el primer gol del partido. Se rompía la sequía de cinco partidos sin marcar goles para el cuadro de Tomayapo y por aquí, por ahora, se llevaban la ventaja ante el conjunto de Bolívar. El cuadro paseño intentó salir, pero no alcanzó a ser picante. Así finalizaba la primera mitad.